No sé, para alguien esto sea normal, pero vos tenés la cabeza que yo vivo en Minnesota, donde no hay nada argentino. Estoy esperando, porque hicimos delivery de las Mafalda, la famosa Media Luna con jamón y queso adentro, y criollitos te lo traen hasta donde vos estés acá en Tulum, no lo puedo creer. O sea, es increíble que acá en Tulum haya tantas cosas argentinas. Yo estoy acostumbrada que en Minnesota no hay nada, nada, nada. Entonces, me pasan estas cosas y estoy como que con John, que no lo podemos creer sorprendido. Así que encargamos criollitos para ver qué onda. Y si están ricos, me voy a llegar como dos kilos, que los voy a frizar para tenerlos allá cuando me sienta nostálgica y quiero un criollo. Así que ojalá que estén ricos. Tengo el pedido. Hola, amigo. Hola, amiga, ¿cómo estás? No, para, ¿de dónde sos? De Córdoba. No, me estás jodiendo, ¿de dónde? De Afortunito, Córdoba. No, estamos copando, hay que meter a los criollos ahí. ¿A qué le traigo? De Córdoba, aquí es en Córdoba. Aguante, Córdoba. No, ¿qué va adentro? Amigo, ahí estamos, los criollos y Mafalda. Muchas gracias. Gracias, verdad. Entonces, acá hay que ir a Mafalda en Tulum, ¿no es cierto? Olvídate, lo mejor de Tulum, Mafalda. Vamos, muchas gracias, amigo, son genios. Pará, ¿de qué equipo? No, para, amigo, estamos bien. Y bueno. Somos de taller. Bueno, está bien. Que no se manche, la pelota no se manche. Somos amigos, no rivales. Olvídate, olvídate. Gracias. Terminé diciendo, amigo, ¿cómo es? Y Dios nos cría y el Caribe nos amó todo. Bueno, ahí va. Aguante, Córdoba. Aguante, Córdoba, papá. Aguante, Córdoba. Aguante, Córdoba, tal mundo, papá. Está. Aguante, Córdoba.